Hola chicos y chicas y bienvenidos a mi canal los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en, bueno, este, hoy vamos a estar mirando un video, vale, como sabéis cada año suben, bueno, en la minecon te dan unas cuantas opciones para votar, vale y justo hoy ya han subido la tercera opción por lo que vamos a estar viendo un poco las opciones como estáis viendo ahora mismo en este título, no, buy on vote lo que vamos a estar votando va a ser cambios de biomas, vale entonces voy a estar reaccionando un poco no lo voy a hacer por orden, vale pero bueno, los biomas básicamente son a ver si me acuerdo, montañas, pantano y el otro no me acuerdo pero bueno, lo veremos ahora mismo así que no os preocupéis entonces vamos a darle play al video y vamos a reaccionar un poquito vale, aquí tenemos el pantano vale, aquí básicamente lo que dicen es que podemos bueno, en esta actualización del pantano vamos a poder poner un cofre ¿no? por lo que estamos viendo en un en un bote para poner los objetos que encontremos por el mar ya sabemos que en la 1.13 actualizaron bastante todo y puedes encontrar más loot en el mar y podemos encontrar un nuevo tipo de árbol que comenta Jeff y que es el pelirrojo de la derecha que estáis viendo ahora mismo y una rana que la verdad es que no sé para qué nos va a servir pero bueno no sé es que la verdad la rana tiene una pinta bastante impresionante de ser un mop estilo estilo murciélago que lo mates y no te dé nada no sé yo a la rana no sé que te podría llegar a dar tal vez a ver una rana o unas botas que te hagan nadar más rápido por el agua estaría bastante estaría bastante interesante a ver el nuevo árbol pues mira un nuevo tipo de madera ya está que en cierto modo está súper guay pero bueno no sé si creo no sé si dice nuevo árbol o básicamente el árbol que ya tenemos modificado pero bueno y lo del bote con cofre está bien pero no sé teniendo las shulkers y tal sí que es verdad que claro es que el loot de de la 1.13 de los barcos y tal supongo que estará bueno está pensado para el inicio de una partida así que sí puede estar puede estar interesante tal vez en un futuro no te sirve para nada pero también podías llegar a poner hasta 24 botes con un cofre por lo que tendrías un almacén prácticamente bueno infinito no pero lo tendrías gigantesco por lo que podría estar bastante guay a ver en el bote también molaría poner poder poner tolvas y cosas de estas aunque tampoco sería del todo útil pero imaginaros poner una TNT en una en una vagoneta ¿sabes? vas por ahí por el mar activas la TNT se suelta del bote baja y explota explota en el mar yo solo lo dejo no una TNT o tal vez una bomba como si fueras un submarino o algo estaría bastante guay sí que es verdad que sería un poco de mod pero no sé yo ahí lo dejo obviamente esto no lo van a hacer ¿vale? de momento solo es el bote y el cofre que bueno no está mal pero no me termina de convencer así que nada vamos al siguiente vídeo venga vamos con el Badlands perfecto vale ahí podemos ver bueno estas bolas así de desierto que por lo que se ve le ha golpeado a Jeff no sé cuánta vida van a quitar un nuevo tipo de cactus que quita vida y el pájaro este que ahora no sé cómo se llama pero bueno el pájaro este carroñero por lo que seguramente nos atacaría bueno estos pájaros que yo sé pasaran por la noche así que nos atacarían de noche y pues no sé está bastante guay yo supongo que también de día nos atacarían todo el tiempo porque que les afecte el sol que les quita vida el sol no tiene mucho sentido así que no sé está bastante me gusta bastante más que el anterior la verdad pero un pájaro es que un pájaro que es que perdonad que me ponga tan tan como no sé tan quisquilloso y tal pero un pájaro que nos puede aportar un cactus nuevo me parece perfecto pero ahí está ¿sabes? o sea si los cactus que hay actualmente no los usamos de decoración ni nada los nuevos que vais a poner vale tienen flores y ya está ¿no? o sea como decoración para mapmaking y poco más el pájaro este no sé no sé qué nos puede no sé qué nos puede dar la verdad más cuero la verdad es que no no gracias ¿sabes? no necesito más cuero thanks una armadura que te quite menos daño por caída o no sé unas alas que te en vez de ser como las elitras te ayuden a planear o algo así no sé ni idea o que cuando lo mates puedas tener una poción que puedas volar en cierta forma de en cierta forma rápida aunque bueno teniendo las elitras tampoco tiene demasiado sentido no sé no sé y la bola esa que te pega está bastante guay como idea pero no sé es como un poco lo habéis metido por meter ¿sabes? que en cierto modo si hacéis una actualización del desierto de Badlands que sería bueno el desierto con arena roja pues no me parece mal no me parece mal pero no sé no creo que sea algo a destacar la verdad entonces no sé vamos a ir con el siguiente vídeo la verdad es que este me ha dejado un poco seco me ha gustado más que el anterior hay que decir porque he estado buscando en internet y por lo que se ve bueno el barco con cofre se puede hacer con un barco ya sabéis que en los barcos puedes poner cualquier tipo de animal puedes poner en el barco una llama una llama con cofre y ya está ya tienes el barco con cofre chavales así que nada vamos a ir con con la siguiente con el siguiente vídeo venga vamos con las montañas vale ojo lo primero que podemos ver es que aparece la nieve con una propiedad distinta a los demás bloques ya sabemos que en la 1.13 añadieron el bloque de magma y tal y que te sube y te baja en cuanto a corrientes de agua luego tenemos el magma que te quita vida y tal pero nunca he visto un bloque que te hunda tal y como lo ha hecho con Sally también hemos visto una cabra que ha aparecido ahí momentáneamente y hay una parte donde Jeff nos dice también vamos a tener estas vistas espectaculares de fondo hombre si tenemos esas vistas de fondo la verdad es que me quedo con montaña o sea si a mi me prometes esas vistas madre mía pero de calle o sea habéis visto esas montañas la cabra bueno la cabra le llaman si la cabra no sé que nos podría no sé que nos podría dar porque pociones de salto ya tenemos tal vez una poción que haga que nos quitemos menos vida por caída aunque tampoco tendría mucho sentido teniendo la poción de caída lenta unos cuernos de no sé unos cuernos de cabra que a saber de que nos sirve tal vez bueno de la cabra supuestamente deberíamos poder coger leche he estado a punto de decir que podíamos hacer queso pero creo que creo que no porque teniendo ya la vaca yo si no la han hecho ahora o sea si no lo hicieron antes no creo que lo hagan ahora así que con la cabra no sé la verdad está un poco es que todos los mobs que han puesto es como tío no sé qué vamos a poder hacer con ellos la cabra a ver si te dejan montar una cabra madre mía montañas pero de calle de calle o sea a mí me dices nada puedes montar la cabra bueno 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 estaría flipando o sea que coger una cabra y una cabra que salte que siete bloques siete bloques de altura para ir por las montañas estas que estáis viendo en el fondo madre mía lo chulo que puede estar eso es que solo de imaginarlo ya quiero instalarme un mod no sé yo creo que de las tres claramente me voy a quedar con montañas en twitter he estado viendo muchos muchos hashtags y tal hay en plan no bueno barcos no cabras vale boats no goats bueno mi inglés no es demasiado bueno pero si básicamente la verdad es que la fiesta está en twitter si queréis informaros más sobre esta actualización pues id a twitter seguidme en twitter lo tenéis abajo en la descripción siempre lo tenéis abajo en la descripción también tenéis mi discord y básicamente es de donde saco toda la información vale estos vídeos son de instagram del canal de minecraft no tengo instagram porque me parece un poco un poco inútil pero bueno yo creo que me voy a quedar con montañas y voy a votar montañas porque primero que las montañas antiguamente no tenían absolutamente nada y ya no solo por la cabra sino las vistas y bueno y las vistas sino que que añaden un bloque con una propiedad nueva como puede ser el bloque esponjosa de nieve es decir nieve esponjosa de estas no sé si habéis estado en nieve pero cuando tú pulsas pulsas perdón cuando tú pisas nieve virgen que es la nieve que aún no ha sido pisada por nada es decir que recién ha caído del cielo como la nieve hace entonces se te hunde el pie se te hunde el pie bastante algunas veces hasta bueno a mí se me ha llegado hasta hundir hasta la rodilla que es como ahora tengo que hacer un esfuerzo aquí para sacar la pierna así que no sé si ponen un bloque con esa propiedad en plan que te hundas ahí y tal no en plan que te quedes atrapado pero no sé yo creo que puede estar muy útil sobre todo para la comunidad técnica y tal y la verdad es que podía estar bastante guay para hacer granjas entonces bueno no tengo nada más que decir espero que os haya gustado si es así dejad un buen like un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós que no 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 no